Un 9 de enero del 2022, God of War Ragnarok dio inicio partiendo desde la llegada del padre de todo a nuestro hogar. Y desde ese momento, un montón de dudas quedaron disipadas, nuevas preguntas quedaron abiertas, pero lo que nadie puede negar es que vivimos una experiencia increíble. Recientemente tuve la gran oportunidad de tener un directo con el Gran Kenk y Emanuel Mojica, los cuales les mando un fuerte abrazo a ambos, ya que gracias a ellos he podido tener las ganas de realizar un nuevo video de God of War platicando acerca de un año después del Ragnarok. Yo sé que hay múltiples canales que han tocado este tema y así mismo sé que hay muchos más videos los cuales ponen sobre la mesa que ha quedado después de este gran título. Sin embargo, desde este pequeño espacio, mandándole un saludo a todos los desarrolladores, en especial al muy y querido Bruno Velázquez, el cual de verdad le aprecio muchísimo, siempre ha sido muy respetuoso y sé perfectamente que de momento ha pasado a ver ciertos videoíos, así que con esperanza de que lo llegue a ver, le mando un abrazo caluroso. He decidido realizar este video, he decidido hacer este video en honor a God of War Ragnarok celebrando un año de su lanzamiento. Vamos a platicar sobre lo bueno, lo malo, lo que quedó sobre la mesa y los futuros caminos, el posible DLC que ha estado sonando muchísimo, es verdad, es mentira, qué está pasando a través de este medio. Así que gente, dicho esto y sin más preámbulo, los saluda Aeron, sean bienvenidos al canal, no olviden suscribirse si es que no lo están y activar todas las notificaciones. Sin más, gente, sean bienvenidos a este especial de un año después de God of War Ragnarok. Terminando God of War 2018, nos habían ya prácticamente dicho cuál iba a ser el siguiente capítulo. El Fimbulwinter había comenzado, Atreus estaba predestinado por los Jotum a ser nombrado Loki, y así mismo vimos un mural en donde una predicción dictaba la muerte del fantasma de Esparta. Y realmente creo que por su mayoría todo se ha cumplido. Debo de decir honestamente que en God of War 2018 hubieron otras grandes incógnitas que hasta el día de hoy no se han contestado, y creo que esto ya tiene fastidiado a todo Santa Mónica. Pero quién tocó el cuerno de la serpiente, quién hizo el llamado a Jorn Murgander, hasta ahora puede ser uno de los misterios más grandes en la industria de los videojuegos. No solamente en God of War, es una respuesta que aún no ha sido contestada, y que posiblemente estaremos viendo en una siguiente entrega. Sin embargo, este tema es para más adelante. Retomando el camino que dejó God of War 2018, creo que parte excelentemente bien God of War Ragnarok. La inevitable profecía de Atreus, también en un final secreto, que dictaba la llegada de Thor a su hogar, y que inevitablemente se cumple. La introducción de God of War Ragnarok es maravillosa. Vemos cómo empieza este diálogo entre el dios del trueno y el fantasma de Esparta, cómo ambos empiezan este juego de palabras, que va de cero a cien en un instante. Y vemos la llegada del Padre de Todo, el cual busca paz. Pero recuerda que si el Padre de Todo te dice que la nieve es blanca, seguramente está mintiendo. Incluso ante la obviedad, Odín podría estar sacando alguna ventaja, y eventualmente Atreus, con el deseo de buscar su propio camino, descubre que Tyr está vivo y que él pudiera tener la respuesta para evitar el Ragnarok. Por lo cual, el Padre y el Hijo empiezan un camino, un camino de confianza. Ya no es un camino dictado por su difunta madre, ya es el camino del Hijo. God of War 2018 puede tener ese matiz de que es el último deseo de la madre, y God of War Ragnarok es el que un padre sacrifica sus propias creencias e ideologías por el futuro de su hijo y por sus deseos. Y me gustan mucho estos matices muy suaves en donde las conexiones familiares cambian al fantasma de Esparta, de ser ya un esposo, se vuelve un padre, y cómo este padre aprende a soltar a su hijo. Y es que quizás es el camino de God of War Ragnarok, en donde si tú tienes a tus padres, si tú ya pasaste por la etapa de la adolescencia, y muchas ocasiones llegaste a criticar las opiniones de tu padre, sus límites que te ponía, creciste, tienes hijos, y ahora entiendes que esos límites marcados eran por un objetivo de quererte salvo. Hoy, después de jugar God of War Ragnarok, dices, güey, quizás fui muy duro con mi padre, y eso es algo muy bueno. Cómo a veces, en búsqueda de nuestro destino, nuestros deseos, nos acercamos a malas relaciones, a gente que solamente nos está utilizando. Así que, de forma jugable, tiene una excelente historia, pero como una parábola, también funciona bastante bien, y God of War Ragnarok tiene eso. Su jugabilidad es increíble, y que si bien es básicamente muy igual a God of War 2018, ha habido evoluciones que hacen que este juego sea un poco más dinámico, vemos esta transición entre escenarios, entre planos donde Kratos puede brincar, puede balancearse, eso me ha gustado muchísimo, los combates con los jefes son increíbles, que después hay otra parte un poquito negativa, que vamos a platicar más adelante, pero es increíble, yo creo que por encima de los demás apartados, God of War Ragnarok resalta por la historia, y porque nuevamente, a pesar de que este es el final de la historia nórdica, dejan incógnitas para más adelante. Y sí, nuevamente, a mi gusto, y esta teoría que planteé en este canal, que Thor sigue vivo, que Thor no murió, trascendió, me gusta pensar que podamos volver a ver a Thor, justo como en un plano como Atenea, me gusta pensar que va a ocurrir con la famosa máscara, la cual estaba obsesionado el padre de todo con encontrar, y que de alguna manera no logró ver detrás de esa grieta, que hay ahí, es un ente benévolo, es un ente maligno, busca ayudar a las civilizaciones y a los dioses, o por su lado es un engaño, será la misma Atenea, la cual a través de este plano astral, logró crear múltiples máscaras, esparcidas a lo largo de múltiples mitologías, quizás abriendo portales en el tiempo, digo, al final hay que recordar algo muy importante, puede ser que de alguna forma, los hilos del destino, se hayan quedado en Grecia abiertos, y de hecho, el templo del destino no se destruyó, no sabemos qué ocurre en él, estaba en la torre del Fénix, por lo cual quizás la destrucción de Grecia, no tocó al templo de las Nornas, y Atenea en su plano astral, logró acceder a algún punto del pasado, para soltar estas máscaras, en múltiples mitologías, buscando ella el control, recordemos que Atenea, es un ser de sabiduría, y trastornada por cómo muere, cómo desea obtener el poder de la esperanza, quizás busque en otros reinos, llevar su palabra, llevar lo que ella tiene que decir, y trasquiversada quizás un poco, manipulada a los demás dioses, presentándose ella como un ser por encima, es una posibilidad muy buena, quien toca el cuerno, puedo ser quizás un Jotun, si lograron ver la entrevista con el Gran Ken, y Emanuel Mojica, que si no lo han visto, por favor, les pido que la vayan a ver, aquí está el link fijado, Emanuel Mojica nos platica, que él al estar muy cercano a God of War, y a Santa Mónica, en una invitación, en una charla me parece, parafraseando un poco, no recuerdo muy bien cómo estuvo el contexto, pero, le comentaron que, entre tantas cosas que quisieron meter, dejaron a un lado, lo de, el cuerno de la serpiente, y que esa respuesta, puede ser contestada, más adelante, porque el mismo Corey le dijo, ¿y tú crees que solamente existe, un Jotun, en Midgard? y esto está, muy, muy, muy curioso, por lo cual, pues bueno, esas son todas las cosillas buenas, de God of War Ragnarok, de esas conexiones, que me gustaron, y que definitivamente, pues sí, después de un año, apetece volver a tocar, este juego, se acercan navidades, se acercan momentos, de cierre de año, quizás momentos de reflexión, y God of War Ragnarok, a través de su gameplay, creo que, vale la pena volverlo a probar, jugar, y dejar, después de este año, volver a tomar nuestros controles, un 9 de enero, bueno, ahora vamos a platicar, acerca de los aspectos negativos, las áreas de oportunidades, que desde ser un fan, desde las cosas, que me hubieran gustado ver, menciono, al final de cuentas, ni soy crítico, ni soy especialista, en el tema, soy un simple fan, que lleva años, jugando God of War, y que bajo sus especulaciones, esperaba ver ciertas cosillas, puedo decir, que si bien God of War Ragnarok, no es un mal juego, es un juego promedio, y siento que pudo haber sido, el mejor God of War, que jamás existió, tenían todo, tenían Valkirias, corruptas aún, tenían dioses, que no salieron, tenían héroes, que pudieron utilizar, como, no sé, yo, en algún momento de mi vida, no sé si ustedes, lograron ver la película de Beowulf, y por eso, entonces, yo jugaba mucho God of War, y recuerdo haber pensado, sería increíble, ver, un juego, en mitología nórdica, con este ambiente, con estos seres, y, posteriormente, cuando sé, que hay un God of War nórdico, esperaba ver a héroes, y me hubiera encantado, ver a Beowulf, como uno de ellos, no sé, en la línea del tiempo, si era momento, de que apareciera, este héroe, pero creo que pudieron, haber dado la oportunidad, de mostrar héroes, mostrar otros dioses, que se hayan limitado, a presentar a Thor, a Gendal, y a Odín, como los dioses antagonistas, se bajonea un poco, yo esperaba, que este juego, fuera un God of War 3, al cuadrado, hermano, o sea, tenían todo, sobre la mesa, pudieron haber hecho, acontecimientos muy grandes, y que, si bien son sorprendentes, no siento, que lleguen a ser, trascendentes, el tema, de la serpiente, del mundo, y este conflicto, que tenía con Thor, yo pensé, que de alguna manera, cuando, vi ciertos gameplays, de Thor, dije, man, estaría increíble, que nos hagan jugar, con Thor, que en algún punto, del juego, utilizáramos, a este personaje, y nos enfrentáramos, a la serpiente, del mundo, te imaginas, tener la perspectiva, del antagonista, peleando contra, Jormul Gander, y enviarla al pasado, que fuera una batalla, de tres secciones, que te costara trabajo, sé que pudo haber sido complicado, porque como peleas, contra la serpiente, pero pudieron utilizar a su favor, que era una serpiente, recién nacida, entre comillas, era un Jotum, que se transportó en su alma, esta culebra, entonces, la pudieron haber hecho, no tan colosal, digo, si pudieron hacer, la batalla de las Hidras, en God of War 1, imagínate lo que pudieron haber hecho, en God of War 2000, perdón, en God of War Ragnarok, entonces, son esas pequeñas cosillas, que me hubieran gustado, no concibo, ni voy a concibir, que el bosque de hierro, haya durado aproximadamente, una hora y media, y que el Ragnarok, dure por mucho, unos 40 minutos, y se los digo por experiencia, porque, puedo ponerles, mi gameplay, en vivo, jugando en, Dame God of War, en el máximo nivel de dificultad, y fue rapidísimo, lo que quizás me costó más tiempo, fue la batalla con Thor, con Odin un poco, pero, hasta ahí, entonces, son varias cosas, que de alguna forma, si llegan a bajonear, lo digo, lo digo en serio, bajonean, pero, pues nada, es lo que hay, y definitivamente, lo único, lo único que pudiera yo, en ese aspecto, hablar, es que, dejaron pasar, muchas oportunidades, de hacer un juego, épico, épico es la palabra, es bueno God of War Ragnarok, si lo es, pero no es épico, y que, muchos fans, hasta ahorita, pongan por encima, God of War 2, y después, God of War Ragnarok, habla mucho de él, ahora, esperemos, que en un siguiente God of War, aprendan de sus errores, y que, Cory Barlog, si va a involucrarse, en God of War, yo sé que son múltiples sacrificios, que tiene que hacer, solamente él sabe, la presión y la carga, que existe, en su cuerpo, y, en cuestiones, extra laborales, que implican lo familiar, solamente él sabe, los sacrificios, que tiene que hacer, por llevar, y desarrollar un juego, y ser la cabeza de él, pero, que si está proyectado, a ser un God of War, deja arreglado, todo, para que, no se sienta, una combinación de, ah, esto se nota, que Luis Socorri, esto se nota, que fue mano de Eric Williams, y que, debo decir, que Eric Williams, hizo un excelente trabajo, si esta es la primera vez, que dirige un proyecto, así de grande, va por buen camino, mistakes were made, entonces, yo creo que, podemos esperar algo, muchísimo más grande, y mejor, en siguientes entregas, lo que me lleva, al último tema, el tema, de cierre y conclusivo, existirá, un próximo God of War, yo les puedo decir, que es muy arriesgado, que ahorita, salga alguien a decir, y, mencione, yo conozco, a un desarrollador, y por su, respeto, no diré nada, pero si les diré, que sé algo, si tú, deliberadamente, has, dicho, que sabes algo, y no mencionas, la fuente, claramente, entonces, te estás mofando, de lo que otros medios, informativos, han dicho, de la misma forma, a mi, interpretación, irrespetuosa, y sin fundamentos, basadas, en simples, sospechas, he ahí, el primer detalle, no, hasta ahorita, nadie les puede confirmar, que existe, o estén trabajando, en un DLC, porque, God of War, en su vida, ha tenido, ningún, DLC, así que, si vamos a hablar, del futuro de God of War, hay que pensar, que ellos, nunca han hecho, ningún DLC, y muy, muy difícilmente, vayan, a hacerlo, esta no va a ser, la primera vez, que hagan un DLC, porque si no lo hicieron, con 2018, que tenían, aún muchísimo, más que contar, dudo que lo hagan, con Ragnarok, pero, lo que si pudieran, llegar a hacer, es un stand alone, con Atreus, y que aquí, empiecen, poco a poco, a darnos, un vistazo, a la siguiente mitología, y así mismo, responder, las preguntas, que se quedaron, con una incógnita, pero de eso, a que hagan un DLC, lo dudo muchísimo, ahora, hay que recordar, que también, estuvieron trabajando, en una IP, hay que recordar, que Corey Barlog, desea hacer, un juego, y que por ahí, estuvo muy sonado, un juego de The Mandalorian, o sea, hubieron muchas cosillas, mi gente, que estuvieron, por el proceso, de God of War, así que, si, Naughty Dog, está trabajando, en una nueva IP, que no les hace pensar, que este juego, en el cual, están involucrados, y estos chismes, que han estado rondando, no sean, de una nueva IP, ahora, esto es lo único, que les puedo decir, honestamente, y créanme, que si se los digo, es porque, hasta ahorita, no hay otra fuente, miren, yo, he cubierto, mucho tema de leaks, y si algo, les puedo decir, es que, si alguien sabe algo, lo va a publicar, a través de Reddit, con otro nombre, porque, porque, yo, Iron, no soy tan importante, como para que quizás, el gran Kenk, me diga algo, solo a mí, probablemente, se lo dijo, otras tres personas, y, a partir de ahí, una de ellas dice, wey, me voy a meter, a subreddit, a Reddit, voy a hacer, un perfil falso, y ahí voy a publicar, todos los leaks, que me contaron, de God of War, y quizás, alguna imagen, hey, pero yo no lo dije, si me explico, siempre hay una fuente, con algo visual, y hasta ahorita, no hay nada, simplemente, gente diciendo, yo sé algo, pero no les puedo decir nada, pero recuerden, que si sale algo, yo se los dije primero, eso es charlatanería, y hasta ahorita, no hay que tomar, esa información, como cierta, les pido, encarecidamente, no se dejen llevar, por esos, por esas informaciones, porque hasta ahorita, todo indica, que no hay, nada de God of War, y a pesar, de que ese actor, de voz ruso, dijo algo, no significa, ni dio pie, a que estuviera hablando, de God of War, simplemente, dijo que estaba trabajando, en algo de su juego favorito, y hasta ahí, y probablemente, se refería al estudio, por eso borró el tweet, sabiendo el relajo, que estaba pasando, entonces, entonces, yo lo único, que les puedo decir, es que, no hagamos, de God of War, lo que está pasando, con The Last of Us, que es un tema, muy difícil, que es un tema, que la fanbase, está esperando, el stand alone, de facciones, y no ha llegado, y podemos llevar, a ese mismo precipicio, como comunidad, God of War, así que, mejor esperemos, que la desarrolladora, nos diga las cosas, así que, bueno, algo, con lo que quiero cerrar, este video, es que, al menos, jugué tanto, God of War Ragnarok, me lo pasé al 100%, que no me quedaron, ganas de volverlo a tocar, después de un año, digo, creo que ya es momento, así que, eso es algo, también peligroso, es peligroso, tanto para, la comunidad, como para los desarrolladores, que hagan un juego, que no te motive, a volverlo a tocar, que no te motive, a esperar nada de él, ni tampoco, a ver nada, de este juego, es simplemente, mi opinión, y me gustaría, que ustedes, me hagan saber, en la caja de comentarios, si les pasó lo mismo, si de alguna manera, ustedes también sintieron, que después de jugar, God of War Ragnarok, dijeron, ok, ya, muchas gracias, lo que sigue, y desde cuando, no lo tocan, dicho esto, nuevamente, les mando un fuerte abrazo, a todos de cada uno de ustedes, háganme saber, en la caja de comentarios, que les pareció, God of War Ragnarok, les gustó, no les gustó, que ha pasado, después de un año, con la comunidad, cómo se sienten, lo más importante, esperan un próximo juego, de qué, basado en qué, y pues sin más, les mando nuevamente, un fuerte abrazo, a mis amigos de la comunidad, que este me juega, al buen Trailerama, al buen Trey Tiger, al buen Emanuel Mojica, al buen Kenk, a Bruno Velázquez, a toda la desarrolladora, de Naughty Rock, que si en algún momento, ha logrado ver, alguno de estos videos, sepan que con mucho cariño, y con mucho respeto, se hacen estas retroalimentaciones, comentarios, y han hecho, un excelente trabajo, espero que aprendamos, de nuestros errores, y hagamos cosas, aún muchísimo más, más épicas, dicho esto, me despido, recuerden que fui a Aeron, y nos estamos viendo, la próxima. Chau.